¡Hola amores! ¡Hola! Hoy venimos con unas compitas de Decalón son cuatro boberías, pero las quería enseñar ya que hace mucho tiempo que no hace movido de estas cosas, porque es que bueno, con todo esto que está pasando pues la mayor parte de las compras las hago online pero me llegan, por ejemplo, las que son las copas alimentarias me llegan tarde y no me da tiempo para grabar, entonces no lo grabo y esto es un pedido que hice no sé si lo he dicho o no en Decalón y debe hacer más de dos meses, entonces ya me lo daba por perdido, de que no me llegaría de que tendría que ser para el Adria para el verano que viene pero no, me ha llegado venga, vamos a abrir a ver si con una mano puedo espérate un momento bueno, ya lo hemos abierto, mi ayudante está ya vamos, quitándolo todo creo que tiene que haber cuatro pantalones así de estos ay por dios este niño, de estos cortos, bueno, cortos, cortos no miren ese como si fueran de esto en teoría llegan un poquito más abajo de la rodilla vale, son los típicos de de ellos que a ver, ay no, aquí no ponen los precios nunca pero bueno, creo que valían ocho euros o nueve vale, ocho o nueve euros me los cogí negros porque es que no había más colores en el internet en el online que habrá sacado todo el niño pues creo que me cogí cuatro, vale uno oberto uno ay por dios este niño no sé si son iguales o son diferentes a ver, deja que este pone slim uno si son iguales uno ves, aquí está el segundo caca chicos ese me paro la cámara porque tengo poca batería porque este móvil se está viendo una caca como decía, tengo cuatro pantalones de estos así que llegan a la debajo de las rodillas negros básicos ya os digo no sé si eran ocho o nueve euros me cogí cuatro uno dos tres y cuatro porque así online no había nada más o sea lo que es de mi talla no había nada más, vale y luego me cogí también que Adrià está aquí me ha ido ayudando a su manera que me lo tira todo cada vez me cogí también este este gs en tirantes vale a ver si lo puedo enseñar bien Alberto muchacho momento no, 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 no espera veis espera ah ay este niño eh espera no dios que le voy a dar las rodillas a este niño Adrià por favor espera ah no, no, no bueno en tirantes así que mal va como lo tengo cargándose veis lo tirantes así y la espalda y la espalda que va mal que va de mal enseñar las cosas así se puede quitar el cable del enchufe a ver ahí veis las espaldas así a ver bueno y este me costó no sé si eran tres o cuatro euros y luego me cogí uno blanco también tres o cuatro euros ya os digo porque no me llega la factura aquí en el paquete y como hace ya más de dos meses que lo pedí pues yo no me acuerdo ya de los precios ya veis este blanco también con las así de tirantes y con la espalda así entonces para ir a caminar van genial y como ahora voy a caminar cada día con este muchachín de ahí bueno él va en el cochecito la que camina soy yo pues entonces será genial y bueno estas han sido las compitas que que hice en el de calor me han ido llegando muchas más compras pero sinceramente ni he pensado en grabarlo ni nada ay dios porque, porque no, porque no he pensado en grabarlo venía o venían pronto pero yo vi el paquete tarde en casa lo abría y luego ya no ni me acordaba de grabarlo así que bueno, estas han sido las compitas en de calor tengo más compitas que hice en Primark y otras pequeitas que hice en Kyabi así que enseguida que pueda os la voy a grabar ¿vale? os mandamos un beso muy fuerte y tú, muchachotes, vine aquí y dios a ver, a ver que el móvil no llega, el cable no llega muchachos tira toda mi mano ahí dios 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 hasta el próximo video vale vale dice adiós adiós bye